Ha llegado un nuevo amanecer en la radio de Morelia. Transformará tu vida. Desde este momento vivirás con nosotros una nueva experiencia inimaginable. Es tiempo de despertar. Hazlo aquí y ahora. Es tiempo de despertar. Bienvenidos al que cree. Todo le es posible. Comenzamos. Contra viento y marea, así voy caminando mil batallas ganando. Pues tengo un capitán que es Jesús el Señor. Contra viento y marea, así voy por la vida. Mis canciones cantan los de la gloria de Dios, del poder del Creador. Ay, despierta humanidad. Escucha esta gran verdad. Que este mundo fue creado por la mano de Dios, por la mano de Dios. Contra viento y marea, así voy navegando. Boga, 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 mi barca, no le temo al ancho mar, no le temo al ancho mar. Contra viento y marea, así voy predicando. Miles de almas ganando para el reino de Dios, para el reino de Dios. Ay, despierta humanidad. Ay, despierta humanidad. Escucha esta gran verdad. Que solo hay salvación. Si aceptas a Jesús en tu corazón. En tu corazón. Ay, despierta humanidad. Espierta. Escucha esta gran verdad. Que solo hay salvación. Si aceptas a Jesús en tu corazón. Espierta. 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 Hola amigos, muy buenos días, muy buenos días, tengan todos ustedes esta mañana, esto es Tiempo de Despertar, les saludamos con muchísimo gusto en esta mañana, mañana de ya qué, que es miércoles 6 de septiembre, miércoles 6 de septiembre, media semana, rápido que va el tiempo. Les saludo con muchísimo gusto a usted que nos está sintonizando desde temprano o que no se ha dormido, a ellos no tienen sueño, la verdad, yo no sé qué les pasa, pero si de por mí fuera yo ahí les seguiría. ¿Cómo estás, Ram? Muy bien, Pastor, ya listos para compartir de la palabra, está en la mañanita, el día de hoy, más agradable. Sí, 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 ahorita no está lloviendo, bueno, por mi rumbo no llueve. Sí, estaba lloviznando, pero el clima se siente agradable. Sin embargo, a ver, diles esto a mis amigos de Santo Domingo, de la República Dominicana, Santo Dios, el huracán es, se llamó la señora Irma, si se llama Irma, ¿sabe por qué les pusieron este, a todos los huracanes tienen nombre de mujeres, Catrina y todo eso, ¿sabe por qué? ¿Por qué les ponen nombre de mujeres? Porque aparentemente están bien calmadas, pero de pronto se enojan, se llevan todo, el carro, la casa, a todos. No se crea, Dios les bendiga a todos. Es el mal para que se despertara. ¿Cómo estás, mi estimado Felipe? Pues muy contento, Pastor, muy buenos días, muy buenos días a usted que está en sintonía con nosotros, le saludamos en esta mañana y le damos gracias a Dios por su vida y pues le invitamos a que se quede con nosotros en esto que es Tiempo de Despertar. Qué bueno, qué bueno que ya estás de regreso de vacaciones, muchas gracias, gracias a Dios por su vida y bueno pues también está Joaquín con nosotros, Joaquín, buenos días. Muy buenos días, Pastor, aquí dispuesto a escuchar la palabra de Dios y pues saludando a todos, gracias, escuchas. Gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, queridos amigos y felicitamos a aquellos que cumplen años, aquellos que estaban tristes y hoy están contentos, aquellos que han recibido un milagro de Dios. Felicidades, Dios les bendiga, un corazón agradecido es un corazón doblemente bendecido, por eso estamos aquí, para darle gracias y para darle la gloria a Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas, queridos amigos, y por lo que hará. No, 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 y más lo que se acumule, dicen ahí, más lo que se acumule esta semana y la otra y la otra si Dios nos presta vida. Les saludo esta mañana con muchísimo gusto a través de la 105.1 de FM Radio Fórmula Morelia, desde donde se origina la señal, acá en el sur de la ciudad, en la capital de las Canteras Rosas. Un saludo a todos nuestros amigos en la República Mexicana y allá también, ¿por qué no? Bueno, en todo el mundo, pero en particular pues a nuestros amigos y paisanos allá en la Unión Americana. Dios bendiga a todos y a todos nuestros amigos también en todo el mundo donde nos escucha. Si usted nos está escuchando esta mañana en algún otro lado del mundo, mándenos un mensaje. La verdad es que qué bueno que podemos llegar a través de la Internet a todo el mundo y es maravilloso esto. Algo que uno podría decir hace unos cuantos años, imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Y al que cree, todo le es posible. Sí, así es. ¿Por qué no oramos, Felipe, esta mañana y nos encomendamos a Dios? Padre bueno y maravilloso, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo muy amado, te damos gracias por este nuevo día. Gracias por este privilegio que nos das de estar en este lugar, de poder saludar a nuestros amigos que ya están en sintonía con nosotros y aquellos que más tarde nos van a escuchar. También, Señor, venimos a ti reconociendo que hemos fallado, pedimos perdón por nuestros pecados, entendiendo que tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y con esa confianza nos acercamos a ti para agradecerte, mi Dios, y pedirte una bendición por nuestros amigos que se despiertan en una situación difícil en su vida, en sus finanzas, en su familia, Dios, en cualquier área. Bendíceles a ellos y a nosotros también. Y en esta mañana te pedimos revelación, sabiduría de lo alto para poder comprender las Escrituras. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Así es, queridos amigos, pues buenos días, muy buenos días una vez más. Tenemos unos teléfonos para que nos llamen, estimado Joaquín, por favor. Claro que sí, pastor, en cabina 3-24-44-66, únicamente por este día. Así es, y si usted quiere enviar un mensaje de WhatsApp, le voy a dar un teléfono que ya lo teníamos antes, porque seguimos en, ¿cómo se llama?, en el taller con el otro, este... ¿Cuál es 44-33-25-05-65-68? Ok, se lo digo otra vez. 44-33-25-05-68. Es que es el mío y no me llamo yo. Entiéndame, entiéndame, por eso. Pero aquí estamos esta mañana para que usted envíe su mensaje de texto, o bien un WhatsApp, y con mucho gusto oramos por esa necesidad. Para Dios no hay nada imposible. Fíjate que ayer estaban, este, interviniendo quirúrgicamente a un amigo nuestro, y tenía un pronóstico, un diagnóstico y un pronóstico malo, para ser exactos. Y ayer cuando los cirujanos entraron y, que fue una cirugía larga, este, y vieron, oye, pues, ¿y cómo le hizo? No está tan mal. ¿Y sabe qué? Yo dije, yo hice, como dicen los muchachos ahora, volteé hacia arriba y le dije, gracias Dios. Porque yo sé que tú eres, sé que tú eres el que hace las cosas. Y sé que Dios va a respaldar nuestra fe. Porque al que cree todo le es posible. Y si estamos orando por sanidad, y usted cree en la sanidad, usted cree en Cristo Jesús, usted recibe la sanidad. Porque si usted no cree, pues, pues no recibe nada. Porque así como decimos que al que cree todo, al que no cree, todo le es imposible. Sí, todo le es imposible, o nada le es posible, sí. Entonces, hoy estamos así, de ese tamaño las cosas, ¿no? Dándole gracias a Dios, muy contentos de estar aquí una vez más, agradecidos con Dios. Yo no sé si usted durmió bien esta noche, pero si no descansó bien, algo trae en su conciencia, sí. O comió algo que no le cayó bien también. No, no, le tenemos que dar gracias a Dios. Porque sí dormimos, y pues hay, aunque sea poquito, pero descansamos. Y yo quiero darle gracias a Dios por ello. Y pues vamos a la palabra que nos ocupa esta mañana, capítulo 6 del Evangelio de San Juan, el versículo 1 y 2, ¿lo tienes por allí? Sí, dice, Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Dice, le seguía gran multitud porque veía, ¿qué? Las señales. Las señales, las maravillas, los milagros. Fíjese que mucha gente sigue a Jesús por las señales y por las maravillas. Así le hacían, así es el día de hoy. Y no quiero decirle que esté mal, pero no es el propósito por el que nosotros estamos aquí. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no debemos seguir al Señor por las maravillas, sino por lo que Él es. No por lo que hace en tu vida, sino por lo que Él es. Él es Dios y Él es soberano. Y porque Él es Dios, nosotros somos sus criaturas o somos sus hijos de Dios, entonces tenemos que seguirle, tenemos que creerle. Fíjese que hace mucho tiempo, no mucho, ya había le contado esta anécdota, que mi muchacho, el pequeño, me dice, papá, papá, mira, mis amigos encontraron que hay una señora que vende tenis, tenis de marca buena. Y le digo, ¿y cuánto valen? No, pues ahí está lo bueno, dice. No, hombre, está buenísimo esto, 300 pesos. Y yo dije, ¿pero cuánto, cuánto, normalmente cuánto valen unos tenis de esos? Mil, doscientos, mil los más baratos, más económicos, sí, sí. Y estoy diciendo, no, 300 pesos. Y mis amigos iban a comprar. Ay, o sea que, o sea que, ¿qué quería? ¿Qué quería? Ah, pues ya le estaba lanzando el comercial de que le invitara a un par. Por lo menos un par, porque él estaba emocionadísimo, ¿no? Y, este, le digo, ah, bueno, está bien. Dije, no, 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 muy convencido, porque, pues, este, a quién le dan pan que llores, ¿no? Sí, 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 sí. Y le dije, se me hace que esto es gato en lugar de liebre. Gato por liebre. Gato por liebre. Entonces, fue ahí, compró, con la suodicha señora, compraron los tenis y los tres, los tres muchachos, traían zapatos nuevos, ¿no? Entonces, pero quince días después, quince días después, aquello, este, se había revelado su verdadera naturaleza, ¿sí? Había revelado su naturaleza, ¿qué? Para empezar, estos ya traían unos hongos de cada mamá. Y, 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 y ya empezaban a querer hablar los zapatos, ¿por qué? Porque se les abrieron. Resulta que eran made in China y, 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 y pues, no, o sea, son, no, como dice, dice mi niño, son chafas, papá, son chafas, sí, 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 sí. Le digo, ¿qué es eso? No, pues, no son buenos, díjate que, y, y yo le pregunto, fíjese, le, le dije una cosa. Nosotros, eh, o somos, dijimos que somos hijos de Dios, o somos criaturas de Dios. ¿Cuál es la evidencia de que alguien es hijo de Dios y que alguien no lo es? Porque tenemos, se, se debe notar, sí, se debe notar. Es la fe. Es la fe. Exactamente. Creer en Cristo Jesús. O sea, si tú me dices, no es que, eh, de la Biblia dice que todo aquel que, no, 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 dice, no todo aquel que dice, ¿qué? Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Te acuerdas qué sigue diciendo? Sino que, ¿qué es? El que hace. La voluntad de, de mi padre. Ah, no, Jesús. Entonces, mire, 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 venga para que vea esta mañana. Sí, no es todo aquel que dice, Señor, Señor. Porque no es. Le están vendiendo gato por liebre. Sí, 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 o sea, eh, usted puede ser, decir, son, es que todo esto es tan parecido, todos los caminos llevan a Roma, todo, o sea, no, 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 eso, eh, como dice el obispo Macedo, perdón, llame, llame, llame. Ese es versileiro, eh, para que no me diga nada. Y es el dueño de todas las iglesias. Y así lo dicen, eh, el dueño de las iglesias universales. O sea, las para de sufrir, pues. Es un dueño, es un billete, ese es un negocio. Así se lo digo claramente, para que andamos con cuentos. Esta gente, lo único que se dedica es a sacar dinero. Es una empresa internacional que se dedica a eso. Entonces, un día le contaré más, un poquito más, pero ahorita, lo único que quiero decirle es que hay, hay, como le diré, algo que es de verdad, y algo que es, este, mentira. O apariencia. Entonces, ¿qué es lo que identifica? Y yo quiero que usted sepa, esta mañana, qué es lo que le identifica como un hijo de Dios. O qué es lo que debe usted tener para decir, yo soy un hijo de Dios. Sí, porque muchos de nosotros, híjole, la verdad es que no sé, no sé si pasamos el examen, si pasamos la prueba, sí, porque hay que probar las cosas, ¿no? Sí, 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 sí. Usted cuando va al, 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 este, al restaurante, o va a comprar algo, si, si le dan la prueba, está bueno, no, 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 en el restaurante te dan prueba, pero, pero allá, allá en el restaurante donde yo voy, sí. Sí, en el mercado, en el mercado, en el mercado, pruébelo, 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 pruébelo esto, sí, sí, sí. En Quiroga, en Quiroga, la prueba de las carnitas. Sí, sí, y el diablo se encarga de probarte, de tentar. Exactamente, ¿qué es la tentación? Es una prueba. Una prueba. ¿Prueba si siento esta carnita? No. Sí, sí, sí. Sí, entonces, esto es lo que tenemos que aprender, queridos amigos, esta mañana, que el, el tener a Cristo en nuestro corazón, es porque nosotros hemos conocido a Cristo, porque el que no lo conoce, pues puede hablar mucho de Él, pero si no lo conoces, pues al final de cuentas te vas a equivocar. Entonces, conocer, es una, es una, es importante, pero lo más importante, y esta sería la primera característica, o la primera evidencia de ser cristiano, es que tú lo has reconocido como Señor y Salvador, como tu, como tu pastor, vamos, como lo decimos acá, sí. Sí, en el Salmo 23, pues lo dice la Biblia, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Si Él es Señor y es tu pastor, entonces tú estás reconociendo. Fíjese que a mí no me gusta mucho el término recibir, porque recibe alguien un billete, recibe alguien un, no, 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 no. No, yo, 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 yo pienso que esto debe ir más allá. Conocer a alguien, sí, tú conoces, resulta que, oye, ¿y quién es tu papá? Ni lo conozco, maestro. ¿Pero qué crees? Que mi mamá dice que él es mi, mi papá. ¿Ya lo conociste? Sí. Pero yo no lo reconozco como mi papá. ¿Por qué? Porque nunca ha estado conmigo. Porque nunca me ha apoyado, porque yo, cuando lo necesité, no estaba conmigo. Y dice, pero ahora, ahora he decidido reconocerlo. Porque también Él me reconoció como hijo. Y me ha puesto en el testamento, en la herencia. Y yo lo he reconocido como mi padre. Es un ejemplo burdo, si quiere grosero. Pero es para que entiendan. Que así como nosotros, muchos, muchos ni siquiera conocemos quién es Dios. Y somos muy buenos para criticar. Porque, el que no conoce, critica de todo. Sí. Porque todo el mundo quiere, quiere conocer, quiere tener la gloria, pero no sabe la historia. La historia. ¿Qué hay detrás de todo eso? Todo el mundo quisiera ser Ronaldo, Messi, o ya de Pérdiz, este, alguno de los futbolistas. Es que todos, es que todos los muchachos quisieran tener eso. Pero detrás de todo eso, hay una serie de sacrificios, una serie de trabajos, una... Hasta sufrimiento. Sí. Sí. Esfuerzo. Todo el mundo quiere el puesto de mi amigo Ram. Sí. Ah, sí. Contador Público, Ramsés Montoya. Sí, sí, sí. Director. No, déjame la buena. Sí, sí, sí. Déjame la buena. Bueno, por fe. Alguien cree todo le es posible. Sí, sí, sí. Y entonces, pero todos los demás dicen, ay, ¿por qué? Somos iguales. No, no somos iguales. No somos iguales. No todos los caminos llevan a Roma. No. No, de hecho, hablando así de profesión, hay gente más capacitada que uno. Sí. Sin embargo, Dios es el que nos da el favor y la gracia delante de los hombres. Y eso no significa que es uno barbero, sino simplemente es, se debe de esforzar. Y es un trabajo diario. Y como bien dice, a veces uno ve la bendición y empieza luego luego con los malos pensamientos. Seguro este, tiene esto por esto, esto, esto y esto. ¿Somos buenos para criticar? Sí. No, 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 no. Entonces, yo le decía al día de ayer que nuestro país, hablando de la selección nacional que jugó ayer, por cierto, que se dejó empatar. Pero bueno, eso es otra cosa. Pero, este, ¿cuántos entrenadores tiene la selección nacional? 120 millones. 120 millones. Todos somos entrenadores. Todo el mundo le dice, es por acá. Oye, oye. Ese cambio no. No, esos cambios que hiciste, no. Y si se quedó con los cambios por quedarse con los cambios. Sí, sí, sí. Yo le hubiera salido así, mira, ya estabas bien. Ya ibas ganando, ¿para qué te echas para atrás? No, no, no. Todo el mundo opinamos. Yo dije que una de las profesiones más trabajadas en México es la tijera. Somos bien tijereteros. Sí, sí, sí. O sea que nadie se nos va, nadie se nos va vivo. Sí. Entonces, otra vez volvemos. Volvemos acá y decimos, ¿y cómo voy a evidenciar que soy un hijo de Dios? ¿Cómo vamos a evidenciarlo? Porque quiero decirle, amigo, que este es el tiempo en el que nosotros debemos, ¿cómo le diré? Darnos cuenta, es el tiempo en el que nosotros tenemos que saber, pero sobre todo mostrar quiénes somos. ¿Quién es en nosotros? ¿Quién está en nosotros? Cristo. ¿O no está? Así de fácil. Dijo, ¿to be or not to be? ¿Eres o no eres? ¿Sí? O dijo la señora de la iglesita, ¿seemos o no seemos, pastor? Sí, sí, sí. O seemos puros apaches. ¿Por qué? Porque o somos o no somos. Mire, dejemos de andar jugando a la iglesita, dejemos de andar jugando al cristiano, dejemos de andar jugando a la religión, es lo más importante. Ay, es que yo, yo tengo la religión de mis padres, la tradición que siempre, ¿y qué, de qué te sirve? ¿Cómo ves, cómo te está evidenciando eso? Interesante, ¿no? Voy a una pausa, Dios le bendice, volvemos en un minuto. Estás triste, tienes problemas, tu situación es difícil, ¿ha perdido sentido tu vida? Recuerda, no estás solo, Cristo es la solución ante cualquier situación. Ven a Fuente de Vida, Centro Familiar Cristiano. Nos reunimos jueves y domingos a las 6 de la tarde en el Hotel Diana del Bosque, junto a la Facultad de Medicina. Te esperamos. Es tiempo de despertar. Un nuevo amanecer en la Radio Cristiana de Morelia. El doctor Elías Andrés Rendón y sus invitados le esperan todos los días de 6 a 7 de la mañana por XHATM Radio Fórmula. Es tiempo de despertar. Hazlo con nosotros diariamente, porque al que cree, todo le es posible. Es tiempo de despertar. Escucha esta gran verdad. Ya es tiempo de despertar. Hazlo con nosotros. Continuamos. He decidido, seguir a Cristo, he decidido, seguir a Cristo, he decidido, seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria sí, me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Dios no se queda. Yo sigo a Cristo. Dios no se queda. Si yo sigo a Cristo. Dios no se queda. Yo sigo a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Dios no se queda. Dios no se queda. Dios no se queda. No vuelvo atrás. Dios no vuelvo atrás. Haleuco. He decidido seguir a Cristo He decidido, sí, seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo No vuelvo atrás, no vuelvo atrás Si otro se queda, yo sigo a Cristo Si otro se queda, sí, yo sigo a Cristo Si otro se queda, yo sigo a Cristo Así es queridos amigos, gracias por acompañarnos esta mañana Dice, si otro se queda, yo sigo a Cristo Yo no sé usted, pero yo he decidido seguir a Cristo Esto no quiere decir que somos santos Que ya somos dignos de estar Que flotamos Levitamos Pero hemos decidido seguir a Cristo Hemos decidido volver nuestros ojos al Señor Y como le dije, no se trata de religión Sino se trata de una buena relación con Dios Ahora, la evidencia de que hemos nacido de nuevo Es de lo que estamos hablando esta mañana Pero antes, unos saludos para nuestros amigos Que nos están llamando, enviando mensajes Muchas gracias por estar en contacto con nosotros Si, tenemos saludos para Valentín Bárcenas Para su esposa Laura, ellos son de Copándaro Y nos escucha desde San Luis, Missouri ¿Quién, su esposo? No, Valentín Bárcenas Valentín Bárcenas Bueno, saludos a la gente que vive allá en San Luis, Missouri De Copándaro Medio Copándaro vive en San Luis, Missouri En San Luis, Missouri Igual que de acá, de Francisco Villa Por cierto, saludos a Sacramento Y que ha hecho oficial invitación para todo aquel que guste ir Allá de Wisconsin Saludos a la gente de Wisconsin Allá en los Estados Unidos En Georgia, en Atlanta Nos están escuchando también Margarita, Dios le bendice ¿Quién tiene más saludos por ahí? Sí, tenemos saludos para la familia Martínez Cano Precisamente son los papás de Margarita Que está en Georgia, en Atlanta Y en Fresno, California Fresno Bendiciones a todos, Dios, ¿qué más? Sí, Lulú saluda a Carmen Peralta Dania Cayetano Saludos a Margarita González y su familia A José Luis Arias Y nos pide ayuda en oración Aquí lo vamos a poner en la lista de las peticiones Y mandamos un saludo a toda la gente que está en hospitales A los enfermeros, a los trabajadores y a los enfermos Les declaramos sanidad en este día En el nombre de Cristo Jesús Así es, en particular para nuestro amigo Christopher Que ayer fue intervenido quirúrgicamente Y oramos porque Dios restaure, Dios sane Y porque las cosas que Dios hace, las hace bien Y seguramente Porque hemos creído Y porque este muchacho cree en el Señor Jesucristo Su vida es diferente Y para Dios no hay nada imposible ¿Tiene salida una gente? Sí, vamos a saludar a nuestros amigos de transporte público Y a las personas que nos van escuchando ahí En el camión, en la combi Un saludo muy especial Muchas gracias Gracias a Dios por sus vidas Y bueno, pues yo tengo saludos para aquí en este muchacho Hugo Escutia Jorge Guzmán ¿Quién más? Saúl Rodríguez Bendiciones También para Katy Ruiz del Valle Muchas gracias Gracias por estar en contacto con nosotros Esta mañana Saludos a Memo Memo Martínez también Y este A Lupita Sánchez Y por cierto Quiero hacerles Este, saber A todos ustedes Queridos amigos Que ya estamos en YouTube Nuevamente desde hace una semana Y ojalá usted pueda visitar La página de Fuente de Vida En Facebook Y de ahí tiene un, ¿cómo se llama? Un link Un link Un link para que usted pueda Escucharnos O también en la Fuente de Vida Punto Fuente de Vida Morelia Punto O-R-G También ahí hay un link Para que Este, se conecte A YouTube Y escuche A cualquier hora del día La, la predicación Después de las 8 de la mañana Ya está por ahí Ya está en, 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 este En YouTube Así que usted puede escuchar Los de esta semana pasada Y Y Y las de ayer Y entier ¿Por qué? Porque ya están en, en YouTube Y sería, sería bueno La, la, como diría La fidelidad Del, del sonido Es mucho, mucho mejor Así que el de WhatsApp Oiga, tenemos también Gracias a Dios Un buen Un, 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 una buena recepción A través de, de WhatsApp Pero Esto es mucho mejor En, en YouTube Así que ahí, ahí están En, en la red Para que usted pueda Este, recomendarle a alguien Oye, escúchelo Ponle, en, en YouTube Y ponle, en Fuente de Vida Morelia Eh, en Facebook Eh, ¿cómo se pone eso? Eh, y ya Usted le va, le va a salir Este, ahí Un contacto Para que usted escuche En YouTube O vaya directamente A YouTube Y allí también Escuche Tiempo de Despertar Tiempo de Despertar Y ahí estamos De seis a siete de la mañana En vivo y en directo Y en, en, en YouTube En todo el día Se quedan ahí Y no sabemos cuánto Que se quedan ahí O cuándo nos las quiten Pero ahí estamos Para que usted, este Escuche Este programa Si, si es de bendición Para usted O para sus familiares Y bueno, pues Estamos, eh También, este Leyendo la palabra de Dios Y quiero que me lean Allí en el Evangelio De San Juan Capítulo tres Versículo tres No sé si lo tienes Por ahí Dice Este versículo Respondió Jesús Y le dijo De cierto, de cierto Te digo Que el que no naciere De nuevo No puede ver El reino De Dios Mire Esto de nacer De nuevo Ya lo dijimos Es conocer a Cristo Y reconocerle Como nuestro Señor Como nuestro Salvador Muchos Le conocen Pero dijo Job De oídos De oídos De oídos Te había oído Pero ahora Mis ojos te ven Ahora mis ojos te ven Los ojos de la fe Pueden hacer constar Que Cristo Es una realidad En nuestras vidas Y que sin Cristo Le reconocemos Le reconocemos El crecimiento Quiere decir Volverse Del pecado Cambiar un estilo De vida Esto es Esto es Esto es Esto es lo que queremos Que usted entienda Entonces Y creemos que esta es la evidencia Número uno De que Somos hijos de Dios ¿Cuál? De que un hijo de Dios No practica el pecado Exacto Que ya no hacemos Lo que antes hacíamos En eso se nota Una persona Que realmente Este Ha cambiado O sea O que Cristo vive En su corazón Si En que ya no hacemos Lo que antes hacíamos Así de sencillo Dice la Biblia El que no El que robaba No urte más No robe más El que 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 más dice ahí El que andaba en malos pasos Ya Corrige sus pasos Esa es evidencia Esa es evidencia De que ahora Está caminando Si Verdaderos frutos De arrepentimiento Arrepentimiento clave Querido amigo Teshuvá En este En hebreo Teshuvá Es volver al camino Te habías desviado Estabas fuera del camino Vuelvete al camino ¿Por qué? Porque Jesús dijo Yo soy El camino La verdad Y la vida Y nadie va al Padre Si no es a través De mí Entonces No todos los caminos Llevan a Roma Solo uno Se llama Cristo Jesús Sí Adiós Sí Esas son Frases que Que andan en el mundo Como para justificar Cualquier tipo de creencia Puede uno llegar a Dios Sí Ahora te están diciendo Con esto Con estas doctrinas Panteístas Uno Todo es Dios Dios es Yo sé que Dios está en todas partes Pero no todo es Dios Sí Es que no te comas la vaca Porque Hombre Están todos muriéndose de hambre Y la vacota Y la vaca Se ha que aprovechar Ese ribay Ese Ese chuletón Sí Esos cortes Y luego están bien alimentadas Sí Sí Me dijo La nutrióloga Dice Doctor Usted debe comer muchas verduras Le dije Claro Yo por eso como Mi chuletón Me dice Le estoy diciendo Que verduras Y la vaca De que se alimentaba Eran puras verduras Nunca la vi comer carne Nunca la vi comer carne Sí Entonces No Pero Me sacaron tarjeta amarilla Le dije La próxima Le saco la roja Por cierto Saludos A la doctora Sí Gracias Gracias doctora Por apoyarnos Si no Estaríamos más bendecidos Eso es bueno Entonces Evidencia número uno De que eres un hijo de Dios De que somos hijos de Dios Que ya no hacemos Lo que hacíamos Así de sencillo Sí De que Evidencia De que somos De la marca Y no somos chavos Porque Usted se va a encontrar Cada Sí Sí Ya no le digo Sí Ya le venden Gato por liebre Sí Entonces Es que ahora Como que se Ha vuelto una moda Que El Ya nada más Por ir a una iglesia Ya eres cristiano Y Y se ha Se puede decir Malbaratado El evangelio Va Suena muy Muy duro Pero es una realidad Ver que ahora Este Uno no está en contra De hecho De que llegue gente Lastimada De hecho Ese es el objetivo De una iglesia Que esté lleno De gente Con trasfondos Difíciles Las prostitutas Deberían de estar Ahí en la iglesia Los homosexuales Gente que ha sido Lastimada Esa es la gente Que Debería estar En En restauración En la iglesia El problema Es que se llega A la iglesia Y se sigue Con la misma Manera De vivir No hay cambio No hay un cambio Y Y ahora Se han Filtrado Doctrinas Que no Confrontan El pecado Tolerantes Permisivas Y eso No hace A un cristiano Y Y desgraciadamente Va a sonar Muy Muy duro Esto Pero no por hacer Una oración Ya eres San Perdón Salvo Si Por eso Jesús dijo No todo el que me dice Señor Señor Entrará al reino De los cielos Sino quien El que hace La voluntad La voluntad De mi padre El que obedece El que hace Lo que Dios dice Y ya no hace Lo malo Que antes hacía Voy a una pausa Y regreso No le cambie Tiempo de despertar Volvemos en un minuto Ya es tiempo De despertar Ya es tiempo De despertar Hazlo con los otros Continuamos La voluntad La voluntad La voluntad De... La voluntad Algo está cayendo aquí Es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré Y su gloria tocaré Algo está cayendo aquí Es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré Y su gloria tocaré Está cayendo Su gloria sobre mí Sanando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Está cayendo Su gloria sobre mí Sanando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Su gloria está aquí Continuamos, continuamos Queridos amigos Muy buenos días Gracias, gracias por acompañarnos En esta mañana Dice Hernando Estamos muy contentos Sí La verdad es que tenemos Un motivo y una razón Se llama Jesucristo Jesucristo Es el motivo y la razón De nuestra felicidad Yo espero que usted también Se encuentre esta mañana Contento Agradecido con Dios Y si no es así Espere ver la gloria de Dios Porque Le decíamos Le decíamos Hace un momento Que muchas veces Lo que queremos Es ver las maravillas Pero sabe que es Mejor que las maravillas Y los milagros De Dios Su presencia En nuestras vidas Eso es lo que hace Realmente Un cambio Genuino De una evidencia De verdad De que somos Hijos de Dios De que tenemos A Cristo en nuestro corazón Y gracias Gracias por acompañarnos Esta mañana Tenemos saludos Por allí tenemos Una lista de gente Que nos queremos Sí Tenemos un saludo Para Trinidad Barrera Para Rubén y Marily Para Ernestina Alvarado Marco Helio Y Daniela García Vega Que está en Estados Unidos Bueno Saludos por allá Y Dios te bendiga Dani Ánimo Esperanza Cervantes Carlos Baeza Y Martín López María y Leticia Sebastián También a Lourdes Aguilar Y a Lourdes Pascual Aguilar Muchas gracias Gracias por acompañarnos Esta mañana Dios es bueno Y al que cree Todo le es posible Todo Todo No nada más Algo Todo le es posible Posible Gracias Gracias Honorio Calderón Por estar en contacto Con nosotros Dios les bendice Y ya están reportándose Más y más Gente Dios es bueno Y creo que Ya nos quedan Unos cuantos minutos Pero Yo sí quiero que usted Comprenda bien Este mensaje Muy sencillo Muy sencillo Pero que no le den Gato por liebre Y sobre todo Que usted no sea el gato No seamos Sino que seamos La liebre La de veras ¿Por qué? Porque si no Nuestra vida Va a ir De fracaso En fracaso Así de sencillo ¿Por qué no me salen Bien las cosas? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué estoy triste? Si no se me ha muerto Nadie Algo no está bien Si tú Si tú estás En ese ambiente Te es necesario Nacer de nuevo Así te lo digo Sinceramente Porque el que tiene a Cristo Lo tiene todo Lo tiene todo Exactamente Un corazón Que tiene a Cristo No puede No puede estar triste Ok Entonces Si estás triste Si estás Rebotando Una y otra Y otra vez O sea Yo no te digo Que un cristiano No se pueda Poner triste En alguna ocasión Si no Pues el día Que le roban Las canicas Pues si Pero Pero Su vida No es Su estándar de vida No es tristeza No es depresión No es enfermedad No Tu estándar Debe ser alto Tu nivel de vida Debe ser alto En el área Este Afectiva En todas las áreas En todas las áreas La promesa de Dios Es que Él nos lleva De victoria en victoria No Una victoria Y una derrota Así como mis pumas No es que Ya van de derrota En derrota Ya van de derrota En derrota Necesitan nacer De nuevo Si Si Y esas son Las promesas De victoria En victoria Si Primero Dios Yo espero Que usted Querido amigo O amiga Que me está Escuchando Esta Esto sea una realidad No se trata Una vez más De cambiar De religión No se trata De cambiar De iglesia Se trata De tener Esa relación Con Dios En que usted Tenga una vida De victoria Y De hacer lo correcto Delante de los ojos De Dios Que La evidencia es La primera evidencia Dijimos que es Dejar de hacer Lo que hacías antes El cambio de vida Es una transformación En tu vida Y dice Primera de Juan 3.9 Lo tienes por ahí Y todo aquel Que es nacido de Dios No practica el pecado Porque la simiente De Dios Permanece en él Y no puede pecar Porque es nacido de Dios Si O sea No es que ya no vas a pecar No, 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 no Entiéndame, entiéndame Pero ya no es tu tendencia Número uno Si, si, si Si no me va a decir No, pues ya todos son Son santos Son perfectos No Pero Si Hay una Hay una evidencia De que Si has nacido de nuevo Ya no estás en derrota Como lo acabamos de decir Ya no estás en el fracaso Sino que Es ocasional tu fracaso Ocasional una derrota Si Pero puede ser invicto Así como van Este Mis amigos del Cruz Azul Si, invicto Si, si Ya les toca Si, si, si Ya, ya, si Bueno Les tocaba Entonces De esto es lo que estamos hablando Y vea usted En el capítulo También allí Primera de Juan Capítulo 3 Versículo 14 Lo tienes Nosotros sabemos Que hemos pasado De muerte a vida En que amamos A los hermanos El que no ama A su hermano Permanece en muerte En que amamos A nuestro hermano A la gente Que está cerca de nosotros Y el que no hace esto Pues no ha nacido de nuevo No ha nacido de nuevo O sea que la segunda evidencia De que has nacido de nuevo De que eres un hijo de Dios Es que qué Que ames a tu prójimo Que ames a la gente Que está cerca de ti Y es el segundo Gran mandamiento Claro Por eso Por eso Por eso es tan importante Porque Si nosotros Decimos Que somos Pero no hacemos Ya Pues estamos mintiendo Y entonces No somos Genuinos No O sea De labios Si Somos de labios Le adoramos a Dios Pero Nuestro corazón Está lejos de él Y es por eso Que nos es necesario Nacer de nuevo Esta palabra A lo mejor Es un poco dura Pero Muchas iglesias Están llenas De gente Que dice Pero no es Porque No hay evidencias No hay respaldo Y lo grave Sabe que es pastor Que anda Se pone en una jareta Y van dando Un testimonio No grato Si Y piensan Y dejan A quien dejan En males A Jesucristo Si Desgraciadamente Si Y desgraciadamente A veces Por ese tipo De situaciones Generalizan Si Y alguien Que quería Que quería Ir allá Ya no va Porque dice Para estar Así como tú O ser como No Mejor me quedo Donde estoy Como estoy Si Por eso es importante Queridos amigos Que seamos genuinos Si Originales Pues O sea No Si 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 No imitación No imitación Exacto Esa es la palabra No imitación Si 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 Porque Mire Dios es tan bueno Y tan misericordioso Que Nos da oportunidades Una y otra oportunidad Pero si Si nosotros Vemos Que no hay Estas evidencias En nuestras vidas Amados Pues nos es necesario Nacer de nuevo Ahora dice esta segunda parte Eh El que El que no ama A su hermano Pues como Como dice ese versículo Nueve Si El catorce Catorce Nosotros sabemos Que hemos pasado De muerte a vida O sea Que nacimos de nuevo Si No Un nacimiento En que amamos A los hermanos El que no ama A su hermano Permanece En muerte Híjole Esta Esta dura La palabra Si Y Y sabe Que una de las cosas Que Que nosotros Tenemos que Es ser agradecidos Con Dios Si Tener Agradecimiento Porque Dios Es el que nos ha Sacado De esa Vana manera De vivir Decíamos el día Ayer Como dice San Pedro Una vana manera De vivir A estar en la presencia De Dios La presencia De Dios Es lo que va En nuestras vidas A darnos sentido Sentido A nuestras vidas Propósito Como lo hemos dicho aquí Porque si Si no tenemos Propósito de vida Estamos perdidos En la vida No sabemos A donde vamos Pero Cuando nosotros Vemos la palabra De Dios Entendemos Que Dios Está hablando Claramente A nosotros Dice Dice El capítulo 3 Versículo 20 Allí mismo Lo tienes En este Mado Primera de Juan 3 20 Si alguno Dice Yo amo A Dios Y aborrece A su hermano Es mentiroso Santo Dios Es mentiroso Pues el que no ama A su hermano A quien ha visto Como puede amar A Dios A quien no Ha visto Evidencias Si Que De que Hemos Nacido de nuevo De que somos Hijos de Dios Porque si no Mire A lo mejor Usted me dice Pero yo soy Hijo de Dios No 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 todos son hijos De Dios Solamente aquellos Que Dios les dio La potestad De ser hechos Hijos de Dios Los demás Son criaturas O somos criaturas Yo espero que Usted ya Ya no Ya no entre En este Somos Sino Que nosotros Somos hijos De Dios Porque el que no Es hijo de Dios Es una criatura De Dios Y es muy Muy loable Si Es bueno Pero No solamente Debemos ser Criaturas de Dios Debemos ser hijos De Dios A eso A eso estamos Llamados A ser hijos De Dios En el capítulo Cinco Estoy en la primera Carta de San Juan Capítulo cinco Versículo dieciocho Que dice ahí Sabemos que todo aquel Que ha nacido de Dios No practica el pecado Ok Dice Sabemos que todo aquel Que ha nacido de Dios No que No practica No practica el pecado O sea dice Ya no es Ya no es lo común Dice pues Aquel que fue engendrado Por Dios Le guarda Y el maligno No le toca Fíjese No le toca Padre te damos Gracias por esta palabra Te pedimos que bendigas A todos nuestros Radioescuchas Y que Señor Nos des sabiduría Para captar este mensaje Bendito y alabado sea tu nombre Glorificate en medio de nosotros Y que tu presencia Vaya con cada uno De nuestros radioescuchas Te lo pedimos En el nombre de Cristo Jesús Amén Nos despedimos Que tengan un excelente día Y Dios les bendiga Bendiciones para todos Nos escuchamos mañana Sean felices Sonrían La vida es bella En Cristo Jesús Hasta mañana Por hoy Es Gracias por ver el video